... Estamos con Eugenio Bayo, que nos va a hacer una demostración de la empresa Video sobre cómo se puede tener telepresencia utilizando todos los tipos de dispositivos. Muchas gracias por tenernos hoy aquí, por Media Telecom. Bueno, me gustaría empezar mostrando un poquito los diferentes tipos de dispositivos que tenemos aquí conectados. Yo creo que el más interesante o el más conocido es el tema del iPad. El tema del iPad es realmente un dispositivo que se ha vuelto muy, muy, muy popular en los últimos años. Y aquí lo que tenemos son cuatro puntos conectados en una conferencia multipunto. En uno de ellos es sencillamente contenido, está transmitiendo esta información de contenido. Y podemos hacer pantil zoom dentro de este contenido, algo que solamente la plataforma de vídeo puede hacer. O sea, esto de poder realizar y moverme a través de este contenido es único de la arquitectura de vídeo. La mayoría de los equipos requieren lo que se denomina transcoding, que obliga a toda la información a ir en conjunto e impiden sacar información por separado, como en este caso el tema del contenido. Tenemos también tres participantes remotos, uno de ellos de México, por cierto. Este participante remoto que ahora mismo no se encuentra en la sala, está conectado desde México de EFE. Y dos participantes más desde Sao Paulo. Adicionalmente, un par de detalles más que me gustaría mostrar es el vídeo desktop. En este caso estamos utilizando un MacBook Pro para tener otro punto final. Y como podéis visualizar, la información es muy diferente. En este caso son cuatro participantes del mismo tamaño, pero en este ejemplo hemos decidido poner el contenido en la pantalla grande para poder tener una mayor información. Entonces, otro de los puntos más fuertes de la solución de vídeo es que podemos cambiar el layout dependiendo del punto final. O sea, el layout del iPad no tiene que ser el mismo que el layout que hay en el este desktop. Finalmente, para terminar la demostración, estamos viendo en esta pantalla grande, si no me equivoco, 47 pulgadas, cuatro participantes otra vez, los mismos cuatro participantes que se están conectando. Y en este caso están conectados a un códec que tenemos aquí abajo, escondido. Y este códec está transmitiendo alta definición, está transmitiendo Full HD para los diferentes puntos en las localizaciones remotas. Entonces, si te puedo comentar un detalle más, es que aquí tenemos otra demo completamente diferente, donde estamos conectando diferentes puntos de las diferentes partes del mundo. Por ejemplo, este reloj que se puede ver aquí, vídeo 24-27, es un reloj que tenemos en Nueva York. Este Fishtank es un dispositivo de otra marca para demostrar el tema de la interoperabilidad, que da igual qué equipo tengas en el pasado, lo vas a poder incorporar. Y aquí tenemos nuestro propio Selvio. Entonces, es una combinación de puntos finales desde cualquier tipo de dispositivo, atravesando prácticamente cualquier tipo de red, todo ello conectándose a un appliance que está aquí, que la puedes ver aquí abajo, que es el Videoportal. Y bueno, pues esto sería un poco el resumen de lo que estamos mostrando. ¿Qué rango de precios está el producto? Bueno, para rango de precios, para entrar en números en concreto, tendríamos que hablar otra vez con Greg Thinner, pero la realidad es que todas las soluciones que tenemos aquí, primero las de software, es tu propio equipo, entonces el coste es mínimo. Para las de hardware, rondamos aproximadamente, lo que es en arquitectura, un décimo del precio de nuestros competidores, puesto que utilizamos equipo off the shelf. O sea, estos son servidores de off the shelf que no requieren costosas en MCUs, que pueden costar, no sé, medio millón de dólares, 300.000 dólares, que imposibilitan realmente acceder a la videoconferencia a muchas organizaciones, porque es un lujo que muchas organizaciones no pueden adquirir. En este caso, estos servidores, pues es alrededor de una décima parte de cualquier otro servidor que hay en el mercado. Te agradecemos mucho, Jeno, muy amable. Muchas gracias.